Buenas tardes, mi nombre es Pablo Santiago, soy profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía. El tema que vamos a desarrollar hoy es cáncer gástrico. Concretamente nos vamos a referir en esta primera parte de la presentación a aspectos vinculados a generalidades de esta enfermedad clínica, paraclínica y elaboración diagnóstica para dejar para una segunda presentación todo lo vinculado al tratamiento del cáncer de estómago. Lo primero que debemos decir es que dentro de la clasificación de los tumores de estómago vamos a diferenciar en tumores gástricos benignos, que son poco frecuentes, se manifiestan fundamentalmente en forma endoscópica, en forma de pólipos, o sea de lesiones exofíticas con crecimiento endoluminal, que pueden ser hiperplásicos los más frecuentes o adenomatosos, estos considerados enfermedades premalignas y la gran mayoría de las veces obviamente son asintomáticos, por lo tanto nunca es clínico plantear un tumor gástrico benigno. Por otro lado tenemos los tumores gástricos malignos, que por lejos son los más frecuentes en el estómago, dentro de estos los tumores primarios gástricos malignos tenemos los tumores epiteliales, dentro de los cuales el adenocarcinoma es por lejos el más frecuente. El resto de los tumores gástricos malignos se dividen en tumores estromales, dentro de los cuales tenemos los gastrointestinal stromal tumor o GIST, y los linfomas originados a nivel de las células linfáticas de la mucosa o de la pared del estómago. Por lo tanto cuando hablamos de cáncer gástrico generalmente nos estamos refiriendo al tumor epitelial adenocarcinoma del estómago, que por lejos es el tumor más frecuente. Ese adenocarcinoma gástrico entonces representa entre el 90 y el 95% de las neoplasias malignas primarias del estómago. Es, luego del cáncer colorectal, la segunda neoplasia del tubo digestivo. Se ha visto en las últimas décadas una disminución de su incidencia, y esto se debe fundamentalmente a la disminución de la incidencia de un subtipo histológico, que está fundamentalmente vinculado con factores ambientales, nutricionales de la enfermedad que luego vamos a ver. En el cáncer gástrico hay una particularidad, que hay diferencias claras de incidencia según la geografía, habiendo zonas mundiales, por ejemplo Oriente, Japón, China, donde la incidencia del cáncer gástrico es muy alta, y sectores como en Occidente y Uruguay, donde la incidencia es de menor importancia. Por lo tanto esto estaría explicado fundamentalmente por factores ambientales, que luego vamos a tratar de analizar. En relación al pronóstico de esta enfermedad, es fundamental dividir el cáncer gástrico en dos etapas evolutivas diferentes, el cáncer gástrico precoz y el cáncer gástrico avanzado, que no son más que la misma enfermedad en dos estadios diferentes de la misma enfermedad, pero el valor pronóstico de esta clasificación jerarquiza su estudio. Con respecto a la etopatogenia, al igual que el resto de los tumores del tubo digestivo, es multifactorial, ¿verdad? Hay factores genéticos y factores ambientales estrechamente relacionados, conociéndose a ciencia cierta cuál es el factor determinante. Hay factores sí de riesgo que están epidemiológicamente relacionados con una mayor incidencia de cáncer gástrico, y estos factores de riesgo son las dietas ricas en alimentos ahumados, muy salados o con especias, hay, como dije anteriormente, una predisposición genética, se ve generalmente en hombres mayores de 50 años, está en algunos casos relacionados a enfermedades autoinmunes, o a la exposición a agentes irritantes. Hay trabajos en las últimas décadas cada vez más consistentes que hablan de una relación íntima entre la infección crónica por helicobacter pylori y el desarrollo de cáncer gástrico, de modo tal que éste ya debe ser considerado como un agente causal de esta enfermedad. También se ha visto que el cáncer gástrico se relaciona con diversas enfermedades del estómago como la gastritis crónica, la anemia perniciosa, la presencia de pólipos adenomatosos fundamentalmente, tipo 3 y 4 de la clasificación de Nakamura, que deben ser considerados enfermedades o tumores preneoplásicos, la acloridia crónica también es un elemento a tener en cuenta, y la enfermedad de Menetrier. Todos estos elementos claramente relacionados con la etiopatogenia de esta enfermedad. Como es bien sabido, a nivel del estudio de los tumores del tubo digestivo y el estómago no es la excepción, hay una serie de factores, tanto exógenos ambientales como endógenos genéticos, que van impactando en la mucosa gástrica normal, llevándola a un cambio paulatino, hacia la presencia de una gastritis, metaplasia intestinal, cáncer gástrico localmente avanzado y metástasis. Esos impactos celulares se ven en diferentes etapas de la evolución y están, como dije anteriormente, vinculados a factores no solo exógenos, sino también endógenos genéticos. Del punto de vista histológico, debemos reconocer dos subtipos clásicos de cáncer gástrico, el tipo intestinal y el tipo difuso, agrupados en la clásica y conocida clasificación de Lauren. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que ambos tipos histológicos tienen diferencias en cuanto a la forma de presentación, diferencias epidemiológicas que tienen que ver con la etiopatogenia de cada uno de estos tipos. Así vemos que el tipo intestinal de Lauren es el que está más claramente relacionado con factores ambientales y es por eso, y dada la mejoría de los factores ambientales vinculados al cáncer gástrico, concretamente la mejor forma de conservación de alimentos, la menor utilización de la sal en la alimentación, llevan a que este tipo de tumor, el intestinal de Lauren, esté disminuyendo en frecuencia a nivel mundial. Es el que se ve más frecuente en el hombre añoso y es el que más frecuentemente tiene una topografía distal. Por otro lado, el tipo difuso de Lauren está más relacionado con factores genéticos y menos relacionado con factores ambientales, por lo tanto su incidencia es constante. Al disminuir el tipo intestinal, el tipo difuso parece tener un aumento relativo de su incidencia, es más frecuente en jóvenes, tiene una igual incidencia en ambos sexos, es más frecuentemente proximal y por todos estos factores tiene un peor pronóstico que el tipo intestinal de Lauren. Con respecto a la anatomía patológica, como dijimos anteriormente, estamos hablando de un adenocarcinoma, es decir, un tumor epitelial originado en la célula cilíndrica simple del epitelio de la mucosa gástrica. Tienen un crecimiento a nivel local similar al resto de los tumores digestivos, extendiéndose de la mucosa, invadiendo la submucosa, la muscular, la cerosa y evadiéndose del órgano en forma progresiva. Pero es importante tener claro cuál es la diferencia del punto de vista histológico entre un cáncer gástrico precoz o temprano de un cáncer gástrico avanzado. Ese límite lo marca la muscularis mucosae, es decir, la base de la submucosa. Considerándose un cáncer gástrico precoz, aquel que invade la mucosa y la submucosa, habiendo cáncer gástrico precoz M, mucoso, y cáncer gástrico precoz MSM, mucoso submucoso. Por otro lado, una vez que la muscularis mucosae es evadida, ya estamos en una etapa 2, un T2, es un tumor que invade la muscular, que llega hasta la pared del órgano T3 y que le evade un tumor T4. Este tipo de clasificación en el T, en lo local, tiene importancias pronósticas como vamos a ver más adelante. Con respecto a la presentación clínica, vamos a diferenciar la presentación clínica del cáncer gástrico precoz de la presentación clínica del cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico precoz, lo más importante a considerar, es que es asintomático en la gran mayoría de los casos y es lógico por lo pequeño de su compromiso mucoso y submucoso. Pero puede presentarse en forma de síntomas ulcerosos, náuseas y vómitos, anorexia, saciedad temprana, dolor abdominal, hemorragia digestiva, pérdida de peso, disfagia, todas esas formas de presentación clínica son relativamente muy poco frecuentes. Por lo tanto, en el cáncer gástrico precoz, lo que hay que tener es un alto índice de sospecha, hay que solicitar endoscopía ante mínimos síntomas vinculados a la esfera digestiva alta, síndrome ulceroso, molestias epigástricas, etcétera, para de esa manera lograr un diagnóstico de la enfermedad cáncer gástrico en una etapa precoz. En nuestro medio, en Occidente, no se justifica el screening endoscópico porque esto genera una mala relación costo-efectividad, costo-beneficio, ya que somos una región de relativa baja incidencia. Esto no sucede, por ejemplo, en Japón, donde el screening endoscópico tiene un valor en relación costo-beneficio, ya que tiene una alta incidencia de esta enfermedad y como vamos a ver más adelante, el 60% de los diagnósticos de cáncer gástrico en Oriente son en etapa precoz de la enfermedad. Por otro lado, el cáncer gástrico avanzado, que es, lamentablemente, la forma de presentación más frecuente del cáncer gástrico en Occidente, tiene síntomas bastante característicos. La dispepsia atípica, es decir, la presencia de un disconfort, un dolor, una molestia o acidez a nivel del sector alto del abdomen epigástrico vinculado con las ingestas es bastante característico. Esta dispepsia generalmente es atípica, es decir, no tiene un ritmo diario ni una periodicidad anual para diferenciarlo del clásico síndrome ulceroso. El cáncer gástrico avanzado puede también presentarse clínicamente mediante síndromes orificiales, es decir, la presencia de un síndrome de estenosis gastrovenal con náuseas y vómitos o la presencia de una disfagia por compromiso cardial. Los otros síntomas característicos del cáncer gástrico avanzado son la anorexia que se ve hasta en el 30% de los casos, hemorragia digestiva macroscópica no tan frecuente pero sí la hemorragia digestiva microscópica imperceptible que lleva al paciente a anemia y al síndrome funcional anémico, la saciedad temprana, la repugnancia selectiva por la carne, el mate, el cigarro. Síntomas clásicos de úlcera péptica deben ser siempre investigados por endoscopía para descantar cáncer. La presencia de signos físicos es menos frecuente, la presencia de una masa palpable o una ocupación abdominal suele verse en el 5% de los casos y en algunos porcentajes menos frecuentes son asintomáticos o silentes. En la gráfica de la derecha vemos generalmente el porcentaje de presentación topográfica de esta enfermedad y vemos que mayoritariamente son antrales o a nivel del sector medio del cuerpo, siendo menos frecuente los tumores proximales si bien los tumores de fundus y cardias se ven con mayor frecuencia relativa dada la disminución de los tumores distales y hasta en un 23% la enfermedad puede presentarse en forma difusa en forma de la denominada linitis plástica. Con respecto a la paraclínica y el diagnóstico, al igual que sucede en el resto de los tumores del tubo digestivo, el diagnóstico de cáncer gástrico descansa sobre cuatro pilares básicos que son la clínica con todos los elementos que hemos analizado anteriormente, un pilar endoscópico fundamental que nos va a dar muchos datos de valor y nos va a permitir el diagnóstico, la anatomía patológica luego de la toma de muestras biopsíacas y un pilar imaginológico que va a complementar los datos que nos brinde la endoscopía. Con respecto a la fibrogastroscopía o el pilar endoscópico es fundamental, es el primer estudio que debemos solicitar ante la presencia de un cáncer gástrico. ¿Qué nos va a permitir la endoscopía? El diagnóstico positivo valorando la lesión que puede presentarse en forma ulcerada como vemos acá con pliegues amputados en el sector distal como se ve en este sector, pliegues convergentes pero asimétricos, fusión de pliegues, pliegues amputados, se puede presentar en forma exofítica polipoidea como vemos en esta imagen o se puede presentar en forma exofítica ulcerada. ¿Verdad? Nos va a permitir el diagnóstico topográfico de la lesión si estamos a nivel subcardial, de cuerpo, de fundus, de antro, pilórico. Nos va a dar la extensión macroscópica en superficie que va a ser un elemento a tener en cuenta en cuanto a la elección de la táctica de resección visceral. Nos va a mostrar los márgenes macroscópicos y nos va a permitir clasificar la lesión del punto de vista endoscópico. Por supuesto que la fibroscopía nos va a permitir tomar muestras biópsicas. La fibroscopía entonces nos va a permitir la clasificación y debemos recordar dos clasificaciones endoscópicas. La clasificación japonesa de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología para el cáncer gástrico precoz que lo clasifica en tres grupos tipo 1 o cáncer gástrico prominente es decir exofítico tipo 2 o cáncer gástrico superficial plano y tipo 3 que es el cáncer gástrico ulcerado como vemos acá. Estos tres tipos de presentación endoscópica del cáncer gástrico precoz pueden servirnos fundamentalmente para la planificación táctica terapéutica en el caso de elección de un procedimiento de resección endoscópica como vamos a ver más adelante cuando tratemos la terapéutica de este tipo de lesiones. La fibroscopía también nos permite clasificar el cáncer gástrico avanzado según su aspecto endoscópico ¿verdad? Y esa es la clásica clasificación de Borman en cuatro subtipos el tipo 1 es el tipo polipoide la imagen exofítica o sea la luz del órgano el tipo 2 es el tipo ulcerado la úlcera clásica de bordes sobrelevados el tipo 3 es el ulcerado infiltrante quizás una de las formas de presentación endoscópica más frecuentes del cáncer de estómago y el tipo 4 es el infiltrante difuso o linitis plástica esta clasificación de Borman es universalmente aceptada y no hace más que mostrarnos cuáles las características macroscópicas de la lesión acá vemos entonces un tipo 1 de Borman un tumor un cáncer gástrico exofítico acá tenemos un tipo 2 de Borman que es ulcerado como dije anteriormente ven la confluencia de los pies acá hay pliegues fusionados hay algunos pliegues amputados característico del tumor acá tenemos una lesión polipoidea ulcerada y una clara lesión ulcerada infiltrante que es la forma de presentación más característica del cáncer de estómago como complemento de la endoscopía el esófago gastrodueno con doble contraste generalmente el doble contraste es barrio y aire complementa los datos de la fibrogastroscopía a veces mejorando las características topográficas de la lesión y las relaciones orificiales en vistas a una mejor planificación táctica acá vemos dos imágenes esta de la derecha vemos una clásica imagen de falta de relleno de sustracción es decir de resta de la mucosa como vemos de bordes irregulares donde hay un crecimiento endofítico de un cáncer de estómago y en esta otra lesión una lesión circunferencial mesogástrica clásica clara que nos muestra que nos brinda el esófago gastrodueno con doble contraste nos permite ver la distancia al cardias la distancia al píloro y de esa manera planificar mejor la táctica una vez completado el diagnóstico con los cuatro pilares la confirmación de las biopsias por histopatología debemos completar los diagnósticos de extensión lesional para ello vamos a recurrir al igual que hacemos en el resto de los tumores del tubo digestivo a la tomografía axial computada de abdomen con contraste intravenoso y en algunos casos con contraste oral para la mejor tipificación de las lesiones ¿qué le vamos a pedir al ATAC? le vamos a pedir que nos muestre la lesión el grado de compromiso dentro del órgano pero fundamentalmente le vamos a pedir la extensión regional vamos a ver la región celíaca el origen del tronco celíaco la presencia de conglomerados ganglionares a este nivel y le vamos a pedir también a la tomografía que nos muestre el hígado que es el principal sector de secundarismo de secundarismo de este tipo de tumores la ecoendoscopía es un estudio útil fundamentalmente para el cáncer gástrico precoz la ecoendoscopía tiene mayor sensibilidad para la valoración de los T de bajo grado es decir nos permite tipificar mejor un T mucoso de un T submucoso de si es un cáncer precoz o es un cáncer que infiltra la muscular por lo tanto la ecoendoscopía la vamos a reservar fundamentalmente para el diagnóstico de extensión lesional en el cáncer gástrico precoz todos estos elementos clínicos y paraclínicos nos van a permitir aproximarnos a una estadificación preoperatoria lo más certera posible para de esa manera lograr planificar de la mejor manera la táctica operatoria algo importante a tener en cuenta dentro de la estadificación es como dije anteriormente es si estamos frente a un cáncer gástrico precoz o un cáncer gástrico avanzado vemos en la estadificación de la UICC que el cáncer gástrico precoz es el T1 ¿verdad? que puede ser mucoso o mucoso submucoso sin evadir la submucosa pero una característica importante a tener en cuenta es que la presencia de un cáncer gástrico superficial no excluye a este paciente de tener un compromiso ganglionar ya que los vasos linfáticos llegan hasta la mucosa y como podemos ver en la estadificación el estadio 1A es aquel T1 N0 pero podemos tener un cáncer gástrico superficial T1 N1 de modo tal que la presencia de ganglios también se ven en el caso del cáncer gástrico superficial y ese es un aspecto importante a tener en cuenta en la planificación terapéutica sobre todo cuando vamos a indicar una resección endoscópica del cáncer gástrico superficial debemos saber estadísticamente qué probabilidades tiene ese paciente de tener compromiso de ganglionar y de ser y de estar siendo insuficientes en el tratamiento de la terapia endoscópica de modo tal que luego de terminado nuestro diagnóstico debemos tratar de tener una estadificación lo más aproximada posible para de esa manera tener una mejor planificación terapéutica el tratamiento del cáncer de estómago dada la jerarquía la importancia y todos los conceptos importantes que debemos resaltar lo vamos a tratar en una presentación ulterior muchas gracias 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 gracias